El bosque Teo trajo Yo caigo traigo a tu mambo No dejes estar tanto tiempo sin conectarte Con los que se la pasan arriba volando Nosotros acá otra vez volviendo Siempre siendo los custodios de los senderos Que los dirigen a él ¿Saben de quién? Estoy hablando Y no es por primera vez Flows cristianos que suenan a Budasham Le aparcan al Islam Y no es lo mismo quedarse mirando Que es el creador de la realidad Concisa y tal cual Nos dejaron participar angelicalmente Siendo respiradores de su clara insuficial Tal que ya volví a que la llamo Y viene de vuelta por mí A que le llamas vos tu próxima Vuelta al sol Hazlo sanador Conciencia de la magia que reactivó En mi decisivo Salvador Te trajo Ya no hay momento para estar débiles Vamos a enfrentarnos a nosotros mismos Con todos nuestros miedos Con todos nuestros ritmos Ya no hay momento para estar débiles Rap crudo del futuro del Valle de Erx Sabes como es Rap crudo del futuro del Valle de Erx Sabes como es De mientras está receptivo Perceptivo Y sumándola al presente No hacer lo mismo que hacen los demás Y ya es un paso hacia adelante Entregarse al éter recompensa De la eternidad extra celeste De la eternidad extra celeste Entregarse al éter recompensa De la eternidad extra celeste Jam de Júpiter De la máquina destructora De la muerta poesía Escrita por un muerto rapper Una suerte de Innombrada en mala suerte De ni de las palabras Ni de lo que siente Hay que estar más atento Con lo que decimos Con lo que plasmamos en la realidad Seamos conscientes Tenés un presidente Que se parece a Jason de Martí ¿A quién querés convencer de qué? A la peor demonología No llega a ser un cuarto de las Que se mande ese carro de ver Reptilianos Así que son historias como Iceberg Son Ya no hay tiempo Vamos a utilizar Todas las herramientas que tenemos ¿Eh? Todos los arcángeles ¿Eh? Todos los iluminados ¿O vos te crees que vinieron al pedo? Acá No man No Están 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 Rap crudo Del futuro de Valle De X sabes cómo es De todas sus De todas sus chicas Que ellos te saldrán Con su apocalipsis Premeditado Rap crudo Del futuro de Valle de X sabes cómo es Rap crudo Del futuro de Valle de X sabes cómo es Pegarles cielos a la mente Pegarles cielos a la mente De la gente Para que defiende Para que piense Para que desportales Casi un ser De una vez Ya no hay tiempo Yo Ya no hay tiempo Yo Vamos a unirnos Vamos a unirnos A fortalecernos A crear ese ejército De paz De amor Y de luz De paz Y de luz Yo 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 Gracias.